Amigos de Mediacancha.com, que gusto saludarlos desde la Ciudad de México donde ha llegado Guillermo Ochoa en medio de un caos, un tumulto de aficionados, cientos de ellos, muchos barristas de las águilas de la América y desde luego una buena cantidad de medios de comunicación, además de la gente que va llegando desde luego de manera internacional y que se termina convirtiendo esto en un caos. Se tardó en salir bastante Guillermo Ochoa, por ahí algunas frases que pudo dar a los medios de comunicación porque posteriormente se lo terminaron llevando algunos elementos de seguridad combinados con parte de la afición americanista hacia una camioneta que lo trasladaría al lugar donde estará viviendo ahora Guillermo Ochoa en su regreso a la Ciudad de México. Donde vale la pena destacar se vivieron momentos complicados para la prensa y desde luego para niños, con ahí con maletas, con algunos empujones por parte de aficionados americanistas del caos que termina generando cientos de personas en un lugar tan pequeño y obviamente todos tratando de tener la mejor imagen en relación a lo que ha pasado con la llegada de Guillermo Ochoa. Mismo que este miércoles estará presentando exámenes médicos y será hasta este jueves por la tarde cuando América vuelva a la Ciudad de México, difícil que pueda trabajar con ellos, será hasta el viernes y complicado que sea el debut ante Monarcas. Vamos a ver desde luego lo que decide Miguel El Piojo Herrera. Para Mediacancha.com, desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, les informó José Luis Cuevas.